Apenas siendo un niño allá en Barquí, mi padre me vistió de marriero. Tuve que navegar 90 millas y comenzar mi vida de traerero. Teniéndole a la ronda el verde vino, corriendo de esa absurda geología. Pues nunca hice ser aperitivo, del demonio del rencor y la maristía. Y la madre tarda que un colibrí, un libro de Martín, un sueño y un canzón. Vino a ver y morir en el horizonte, junto a los matadoros y al cuirín. Vino a ver y morir en el mundo mío, y hasta al final del frío, lo relojásme. En mi humilde lugar en el diálogo abierto, por la dulce avenida del sabote. Vino a ver y morir en el mundo mío, y hasta al final del frío, lo relojásme. Vino a ver y morir en el mundo mío, y hasta al final del frío, lo relojásme. Vino a ver y morir en el mundo mío, y hasta al final del frío, lo relojásme. Vino a ver y morir en el mundo mío, y hasta al final del frío, lo relojásme. Vino a ver y morir en el mundo mío, y hasta al final del frío, lo relojásme. Vino a ver y morir en el mundo mío, y hasta al final del frío, lo relojásme. Te lo siento inspirado. Por eso me estoy cantando, anunciándole a todos mis hermanos, que nuestro día ya viene llegando. Ya viene llegando. Ya llegué llegando Ya todo el mundo lo está esperando Ya vienen llegando Y perdonanza y no lo saben Vienen llegando Es un mundo, es un solo pueblo Y va cantando Quiero ver a mi bandera Tu corazón se queda Ya vienen llegando En la ruleta del parque de la consolación Ya vienen llegando Cada día yo te quiero más Mi peruve, yo te quiero más Ya llegué llegando Es un mundo, es un mundo, es un mundo Por Rafael y por favor Te corres Nicaragua Bolivia 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 Alemania Alemania Oriental Cuba A la hora de votar Pienso El Perú Un milenio Sin bombas Bastante Sustipidez ¿Quieres reclamar? Patete Tampoco nos gusta Tampoco nos vemos Un milenio Corre Tampoco nos vemos Seguge Nuevo Seguge Va Tampoco nos vemos Si Có O Ya vienen llegando Ya vienen llegando Paloma Yami, saludos, coño A Ceres, te amo bebé Paola